Qué tristeza, ahí están pintados todos los hombres, todos son igualiticos, todos. Oiga ustedes, ¿por qué son así? A ver, explíqueme, ¿por qué son así? A ver, explíqueme usted como hombre, ¿por qué son así? Mire María Antonieta, semejante mujer tan espectacular, ¿qué hizo? Nada, darle un hogar, darle unos hijos, ayudarlo a salir adelante. ¿Y qué hizo el otro? Detrás de la primera mujer, detrás de esa se fue. Y ¿sabe qué es lo peor, no? Que cuando él se dé cuenta, la clase de mujer por la que dejó su esposa, se va a devolver. Y la otra lo va a perdonar, como hice yo con usted en el 2011. Por favor, no pelear con las mujeres. Es más, la única pelea que un hombre le gana a una mujer, es la que uno de hombre evita. Ah, sí, si usted evita una pelea con una mujer, campeón mundial, reclame el trofeo, el trofeo, ¿qué pasó? No pelíe, uy papá, vea, me le exigí. Sí, porque uno, en serio, uno no quiere pelear, jamás. Pero mujeres, colaboren. En serio, colaboren. ¿Qué es eso que uno está sentadito viendo televisión? Bajito volumen. Uno ni jugo a pedido, uno ahí, calla ahí. De pronto ellas aparecen de la nada. Uno no supo si entró por aquí o entró por aquí. Pero está enfrente a uno y dice, amor, mírame. ¿No me notas nada raro? Uno la mira como con esa risa nerviosa. Y uno por dentro, yo, ¿qué hice, hermano? O sea, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué viene a pelear? Las mujeres pensarán, no, pero ¿quién vino a pelear? Donde uno no note nada raro, hay pelea. Hay conflicto. ¿Por qué no dan una pista? ¿Por qué no se paran frente a uno y le dicen, amor, mírame. No me notas nada raro en el pelo. Uno tiene pa' dónde mirar. Uno dice, ah, te gusta, amor, y uno me encanta. Pero él me la verdad, mejor ha sido como lo tenía antes. Uno no va así. Uno por dentro, ¿cómo lo tenía antes, hermano? ¿Tenía pelo? Claro, esta vieja tenía pelo. Yo me acuerdo que pelo tenía, pero ¿cómo lo tenía? Pero uno no calla, ¿o no? Porque hay hombres que, como yo, pues, obviamente no somos tan detallistas, pero pues eso no nos hace, pues, los malos del paseo tampoco. Entonces quiero hacer esa campaña para que evitemos pelear con las mujeres. Y para evitar una pelea con una mujer es importante saber cómo comienza. Pues, amigos, fueron cuatro años de investigación. Salí por las calles. Mira, hablé con psicólogos, sociólogos, electricistas. Alguien que me diera una luz. Alguien que me diera una luz. Para descubrir, ¿qué necesita una mujer para iniciar una pelea? Pues después de cuatro años descubrí que una mujer para iniciar una pelea no necesita un motivo. No. Una mujer para iniciar una pelea no necesita una razón. Tampoco. Mira, una mujer para iniciar una pelea necesita estar respirando. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, por favor. Aclaro, aclaro. Por ejemplo, uno está viendo una telenovela. La magia de la telenovela es que lo atrapa a uno en la historia. Sobre todo a ustedes las mujeres que son bellas y sensibles. Entonces, si una mujer, si la actriz de la telenovela llora, la mujer de uno llora. Si la actriz de la telenovela se ríe, la mujer de uno se ríe. Si la actriz de la telenovela empieza a pelear con el esposo de ella, ellas empiezan a pelear con uno. Uno no sabe ni por qué. Porque de un momento a otro dicen, se dan cuenta, ¿no? Qué tristeza. Ahí están pintados todos los hombres. Todos son igualiticos. Todos. Oiga, ¿ustedes por qué son así? A ver. Explíqueme, ¿por qué son así? A ver, explíqueme usted como hombre, ¿por qué son así? Mire, María Antonieta, semejante mujer tan espectacular. ¿Qué hizo? Nada. Darle un hogar, darle unos hijos. Ayudarlo a salir adelante. ¿Y qué hizo el otro? Detrás de la primera mujer. Detrás de esa se fue. ¿Y sabe qué es lo peor, no? Que cuando él se dé cuenta, la clase de mujer por la que dejó su esposa se va a devolver. Y la otra lo va a perdonar. Como hice yo con usted en el 2011. Porque así somos las mujeres de nobles. Así somos las mujeres de nobles. Uno calla eso, calla eso. No, uno no dice nada. Uno calla eso. Pero en la telenovela la pelea se calienta. Y esta historia continuará. Comenta, comparte y dale like y suscríbete.